me va saliendo la estirada ya pegué lo que serían tres costillas la puntera y acá la raíz para hacerle la cruz de tensión ya va tomando forma y hasta acá voy a dejar porque hoy ya de medio podrido acá ya pegó bien ya no estira más un poquito se mueve pero a penitas ya está re pegado así que así queda hasta mañana mañana seguiré pegando un poco ya no se van calabrando a pegamento pero ya tiene forma real digamos que ya abuela ya abuela y la otra ya está lista papá y ahí se va terminando la pegada de a poco ya quedan dos costillitas y la puntera esto ya tira y no vuelve ahí va y tengo una arruga fea pero desde la tela de todo hay que sacarlo con plancha y como es ahora vamos a tirar un poco de allá pero ya va queriendo la cosa falta menos la abuela ya abuela bueno termine la pegada inicial y con el cemento de contacto húmedo ahora le voy a dar una dos horita más o menos un poquito más para que se seque todo bien y ahí ya recortó los sobrantes y hago la pegada de seco sobre seco envolviendo del otro lado voy a tener que dar vuelta al ala para eso pero eso ya quedó todo listo o sea ya abuela la segunda lota la primera ya está ahí arriba esperando sigo a full con el adhesivo ya tengo toda la puntera pegada completa la mitad de la semiala está acá hasta el arraje del montante y el resto ya están badurnado estoy esperando que se seque para pegarlo y ya corté toda la tela del borde de ataque también así que calculo que si me alcanzan las ganas hoy lo termino ya son las siete y media todo el día con esta porquería llega un montón de tiempo esto terminada la pegación de toda la tela del ala a la puntera borde de fuga borde de ataque ya completa listo por hoy mañana le pego la telita de terminación ahí en la costilla y ya le paso plancha porque todavía esto está todo flojo está todo sin tensar a esperar que seque un poco el pegamento y lo tenso va la primera mano de dope vuelvo a planchar y arrancamos con todo lo de cinta hilera remache y la madre en coche un año de esto vuela terminé de pegar las 10 cintas con el cemento de contacto ahora voy a dejar hasta mañana que sequen y les doy la mano de dope arriba para que se endurezcan y remacho y dale que te dale con las marquitas ya está todo marcado ahora hay que empezar a hacer los agujeros y poner los cuarenta y tres millones quinientos veintiocho mil doscientos treinta y dos remache agujerear lista la cama del fakir en un rato le mando la remachada todos los remachitos puestos es dura la vida del remachator y así faltan como cincuenta y dos mil listo un buen rato mucho más tarde doscientos mil quinientos veintitrés millones de remache después listo ahora la tengo que dar vuelta endopar del otro lado dejar que seque planchar perdón hay que planchar endopar y volver a planchar pegar las cintas endopar las cintas y remachar ahí hay que ponerla vertical hacer las costuras y después lijamos todo esta porquería y ya ponemos las cintas dentadas arrancando con la pegada de las cintas hileras en el extrados que de un rato laburo esas están puestas ahí nomás para hacer facha hay que pegar bueno ya estoy preparando acá la telita para darle la terminación al borde del ala y ya pegué todas las cintas hileras así que mañana cuando ya esté seco viene el pegamento le mando la endopadita arriba agujerito y remache ahí va queriendo ahora voy a pegar la tela aquella antes que se huele porque estoy a full con el aire listo endopada la cinta hileras en un par de horitas le mando los remaches ya pegué la mierda esta de tela acá la se seca y la pego a la planchada y ya estamos cada vez falta menos esto no se termina nunca loco meta hacer agujeros como a la prima del chapu meta darle nomás pura mecha cuatro de este lado los otros no me llega al brazo tengo que ir del otro lado y después la remachamos como a la prima del chapu yo le digo por qué mierda no lo compramos hecho lista la cama del fakir los 120 remaches puestos ahora entra a jugar mi amiga Lustov vamos se larga nomás con el extrados de la semilla a la derecha vamos impecable bueno remachecito con arandelita todo completo el extrados 120 remaches terminado ahora las costuras de las costillas 20 costuritas en total y después las cintas dentadas y la endopada y la aluminizada mirá este vaso lleno de los remachecitos de los clavos los remaches un que otro remache listo no lista la cocida todas las costuritas ahí va toda la lota el asistente de costurería las puteada que me mandó no te das ni idea pero es difícil es difícil la costura ya corté todas las cintas para tapar los remachados y las costuras ahora vamos a tomar un tecito porque estamos en horario del tecito y después las pegamos ya vuela ya vuela bueno listo de este lado está la cinta ahí en el medio esto todo esto y toda la larga hasta allá falta solo la boca acá del tanque y ya puedo dar vuelta y empezar con las cintas del otro lado y después borde ataque y borde fuga se termina más esto las cintas de mierda ya di vuelta el ala ahora vamos a empezar con las cintas dentadas de este lado hay que lijar toda esta porquería emprolijar todo y en cinta dentada toda listo lintrados todo el marginal todas las costillas con su cinta dentada allá en el borde del ataque toda la cinta todo pegado y queda para mañana la puntera y el borde de fuga y el borde de ataque ya le hice todas las salidas de los cerrajes también hasta por hoy son las 11 de la noche ah boludía con el facebook un rato ya va queriendo mañana sale borde ataque borde fuga punteras y arranca la endopada loca vamos bueno terminé de darle la primer mano va vení a hacer la segunda mano de dope o sea la primera después de todas las cintas también pegué los refuerzos ahí donde tocan los tornillitos y nada mucho dope mucho olor no se banca más estoy ahí con el ventilador echando aire para dentro a morir porque no se puede ni estar acá lo bueno que no hace calor que mañana a la mañana le doy una lijadita 300 a todo el ala y le metemos la tercera mano viene la cuarta la quinta damos vuelta y empezá de vuelta al otro lado 5 manos pero ya falta menos tiene que quedar como es bueno lista la lijada vamos a arrancar la tercera mano de dope vendría a ser tercera mano de dope vamos a poner avenida de las camellias de fondo y entrar a darle terminada la quinta mano de dope ya quedó bien plastificada así que mañana la daré vuelta en algún momento y le empiezo a dar las manos de dope del otro lado ya tiene una que le di antes de pegar las cintas así que hay que darle cuatro manos más y después arrancar con la aluminizada no se banca el olor acá adentro está terrible nunca cerrucho nunca la clavo estoy todo el día con el pincel en la mano vamos por la cuarta mano de dope la puta vieja no se termina madre voy hasta la mitad y la otra mitad la hago del otro lado porque no soy elastic girl pero bueno se hace lo que se puede después de esto me voy a tener que internar con el pupi porque los pulmones están quedando la miseria ahí vamos bueno listo la última mano de aluminio del extrados quedó de lujuria parece un P51 nada ahora hay que esperar que seque un poco al culo que lo voy a dejar hacia esta mañana y mañana lo doy vuelta y ya arranco con las manos del intrados y se termina esta cosa va queriendo se terminó la etapa alas ya están las dos listas para pintar con la pintura poliuretánica ya tienen todas sus manos de dope de aluminizado un laburo de preso pero bueno como todo ya se termina ahora arrancar todo de nuevo pero con el fuselaje todo de nuevo se termina la etapa la etapa que se termina la etapa de la etapa Gracias.